Querido público, estoy muy triste porque estamos terminando ya. Sí, sí, todo tiene un final. Pero vamos a despedir esta parte del maravilloso concierto con nuestro último artista invitado, la música del último artista invitado, esta noche. ¿Qué puede ser? Pues nuestra gran noche. ¿Por qué no? Vamos a decirlo en full life. Claro que sí. Un fuerte aplauso para Rafael.